Junk Box ¡Silencio en la sala! Hoy, como novedad, no juzgaremos a John McGuilty. ¿En serio, señoría? ¡No! ¡Es broma! Señor McGuilty, entre otras causas, hoy se le acusa de tener un laboratorio clandestino de estupefacientes en la bañera de su casa. Imposible, señoría. A esa hora estaba apuñalando a una anciana en la otra punta de la ciudad. ¿Qué hora? ¡No he dicho ninguna hora! Ah, entonces, olvide lo que le he dicho. Llamo a declarar al testigo ocular de la defensa. McGuilty es inocente. A esa hora estaba conmigo apuñalando a una anciana. Perdón, aquí, estoy aquí. McGuilty es inocente. A esa hora estaba conmigo apuñalando a una anciana. Gracias, no hay más preguntas. Bien, el testigo ocular puede retirarse. Señor fiscal, puede proceder al interrogatorio del acusado. Señor McGuilty, la policía encontró en su piso 700.000 pastillas como estas. ¿Tiene algo que alegar? Sí, son pastillas de menta para la tos. ¿Ah, sí? ¡Comprobémoslo! Señores del jurado, ¡abran la boca! ¿Lo ven? No pasa nada. ¿A que es tan rica? ¿Estás seguro de que no pasa nada? Bueno, son de menta extra fuerte. Bien, ya tengo suficiente. Procedamos a leer el veredicto. ¡Que entre la ruleta! Y el veredicto es... Espere, hoy le dejo escoger. ¿Qué prefiere, el veredicto de la ruleta o el veredicto que hay dentro de esta caja? ¿La caja? ¿Me puede dar una pista de lo que hay en la caja? Sí, el veredicto de Inocente y de regalo toda la discografía de Kenny G. Prefiero jugar a la ruleta. Pues vamos a la ruleta. Vaya, McGilty, se suspende la sesión por motivos técnicos.